Música 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 Veo el cepaporo Música 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 Mira que como va esta rama Hola Alguien me dio Hola y a mi Mira yo me quedo aqui detras y voy viendo el espectáculo Ya a ver No se me ha pegado a alguien por eso A mi te habia mandado con el coche Más cruzado el coche completado Ahí va, ahí va, es que me voy Ay dios mio Si estamos en Si estamos en verano Me cago Me parece que este eluminación activa no se trata de verano Me parece la sucia lo menos No se me ha pegado Yo lo veo bien El sol muy bajo Muy bajo A mi me ha bugueado el volante Necesito dar dos vueltas para cerrar un combo No... Eno... Si Música Vigida пробiro !- ¿Crees que no te pillaré antes de acabarlo? Eh, me puedes pillar, pero luego me tienes que adelantar Ahora te salió ¡Hostia! 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 ¡Madre mía! ¡Joder! Había hecho bien la chica, me cago Eso lo había hecho acá para pillarme Me agarró las pedazas Joder, que tío, ni estás dando mucho Mira la respuesta A mí me ha dado Un pantallazo ahí Un pantallazo ahí Un pantallazo de la curva Buah, en la pista principal Se ve un carajo Parece que es una autopista hacia el cielo Un pantallazo Un pantallazo Un pantallazo Un pantallazo Qued속 Un pantallazo Dos patallazo Un pantallazo Un pantallazo Un pantallazo Que yo creo aquí la fecha está mal eh A lo mejor no tiene las coordenadas, nuestras No, yo creo que ese es el problema que tenía antes, que ya lo recordé yo, no lo funcionaron en realidad. El Custom Date y el Date Race es distinto. Tiene que dejar de grabar, macho. ¿Por qué tengo que dejar de grabar? No, no, que dejo de grabar yo. Ah, bueno. Que me caen unos girones que flipan. Por lo visto era eso. Yo es que... A ver... Voy a 24 FPS, ¿sabes? Yo diría que hace 50, pero... Ya... Yo lo dejo, tío. Buah, sentido, tío. Joder, pues... Ya me sabe malo, tío. Ya digo. Bien recta. Yo no pensaba que podría ser esto, yo pensaba que sería otro. Venga, 21, a ver si bajo de 20. Cleto, ante veo, viendo, dando bandazos. Que yo voy en la visita, eh. No paciencia, acá, todo buen rollo. ¡Ahí va! Me cago en tu puta madre. A ver... A ver... Alá, joder. Muchos menos. ¡A ver, andamos por fuera del circuito! ¡A ver... ¡A ver! ¡A ver... ¡A ver... ¡A ver! ¡A ver... No hay nada, no hay nada, no hay nada. 15 FPS, tío. Yo paro ya. No molesto. ¡No! Vale, vale. Ponen un punto al negro. ¡Me cago en la mierda! Oye, pero que pasa, que pasa aquí, o sea, tú acá, ¿te has fijado que distancia están los pesas detrás de los trozos? No. Pues Leto me está a 21 segundos. Jaja. Hostia. ¿Qué estáis haciendo? Ya, soy quito, ya han puesto los checos. No, 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 no. No, 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 es que es todo raro. No, ya está, no se me arrepiento. Ni Yotii. ¡No no 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 no! ¡Hijos de puta! Nada, son especialmente el último... Mira, se les ve ahora en el minimapa ahí, a lo largo de... Venga, te van chicanos. Yo no, porque no lo he puesto en el minimapa, no sé si acaso. Va, para la siguiente, va. A ver, la semana que viene lo pongo, va. Esa hora, tu carrera, tu vídeo estará aburrido porque no se verá quién hay delante ni detrás. Bueno, si, se te ve así, un poco lo lejos, por favor. Uff, se viene ahí. Tengo ahí, pico ahí, la hierba un poco. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ya estoy quedando perciera de nadie, a ver. A ver... Saca, tenéis un error, vuelvo a decir tío Tío, es un poco de rojo Ahí va, no te pasa Yo ahora te voy a pegar ¡Ahora voy! ¡Ahora voy! ¡Ahora voy! ¡Ahora voy! ¡Ahora voy! ¡Está callado! No se disfruten en cartas reglas nada ¿Sí? La peña está autoconcentrada ¿No? Yo tengo a Hansi delante Yo tengo... yo estoy en un bocadillo ¡No! ¡Uff! Con un grano desanimado Bien, ¿o qué te pasó? No impressed ... Art Federico Nooooooooo dependiendo.. Como que pitod... Bueno, parece algo que voy a quedar sin el sofá Oh, ya quedas sin la sopa. Pero bien, me quedaron dos vueltas. Dos cosas. Entra a ver si es más rápido. Me paraba más rápido. Ay, Jack, que te vi. No te recorto tiempo perjito, macho. Ya. Esto es un abusimento. Y ya que me vas sacando poco a poco también. A uno que soy medio competitivo. Ya, eh. Ya se han animado con los problemas. No puedo hacer ese trabajo. Como la gente... No podemos caer en el carro. Claro, tenemos que tapar. Se pilló a Hansi. Yo estoy aquí con Jack Juan que si se tira un peo lo vuelo. Pues lo mismo. Si lo tiras tú lo vuelo yo. Lo que pasa es que me quedaré sin el sofá. Uy, que me lo como. Ah, me he tenido que abrir la cola porque si no le daba. Pasa, pasa. Que me quedo sin el sofá. Igual, eso decía yo. Digo, coño, va muy despacio. ¿Por qué no has entrado, tío? Porque... Igualmente. Para quedarme un tipo... Me he borrado un poco mío hoy. Me da al aire. Mejor entrar ahí y seguir corriendo que no quedarte ahí. Mejor entrar ahí y seguir corriendo que no quedarte ahí. No. Es que me he tenido que abrir en esa curva porque es que si no le he metido a por el culo al... a Jack Juan. Mal son eso. Sí. ¿Está grabado? Sí. Jack no ha dicho nada, a lo mejor no le ha sonado tan mal. Fuera del contexto. No hay nada. 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 Ya se ha parado. Trompito. Se ha parado el motor. A ver el punto muerto. No hay nada. Ay, que quedan dos más. Pensaba que ya se había acabado. No, no se había vuelto. Hostia. Ya queda siendo el imbécil. Por lo bonita que estaba la lucha con estos dos. Puta casofa. Yo me he dejado ir pensando que ya había acabado. Me cago en la leche. Para recortarle ahora ya. Oh, tronco. Acabo. Estoy luchando con mi niño. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué no te vas a marchar atrás? Tienes que parar para meter la máquina. No, es que me ha cambiado algo. No sé. Ha pasado algo aquí. Hora, pago una carrera eh. Pago una que estoy medio competitivo y me pasa lo mismo de chica, tío. Lo voy solo. ¿Qué contó? Me dio falta una curva. Falta una curva. Falta una curva. Falta una curva y ya vamos allá. Natimo. He llegado a Bosses con el impulso Pon el piloto automático que te lo metes solo Sí, ya tienes a Bosses Me lo pillará Eh, si no lo sugerá Mola Ah, ya lo ha pillado solo Ah, ya lo ha pillado, ya lo ha pillado Ah, ya se ha quedado para Bosses Warning text Pasa, pasa Me abro, pasa Vale, ya está, ya está Pero tío, así que te pasas, te abres, da por culo Uh, tío, te metes Ya me has abierto muy bien, eh Bien, ya me ha abierto ¿Qué vas, en la última cerrera o qué? ¿El qué? Y nos vamos a chambar ¿Qué hora de ir? La ocho Yo me tengo que tener que ir ahora Yo tranqui, pero ya estoy Hace muy poco Ah, y te veo ahí delante A lo lejos Sí, es que antes me he chocado y me quedan una pared ahí medio minuto que no podía dar marcha atrás Bueno, no me va a dar tiempo a doblar, eh Sí, sí que me da tiempo Ya va, ya está Vale, ya está Ahora he llegado a la mitad y ya está Va a ser una de las pocas carterrenas que termino Eh, no he tenido ninguna cagada grande Ahí va Muy limpio, muy limpio el adelantamiento, muy bien Sí, mira, puedo conducir desde esta cámara, voy a hacerlo, va Ah, ya no me he dejado Eh, tiempazo, eh, lo has hecho 1.50, sí, la verdad es que está bien Está muy bien Estoy contento, comento, como Enhorabuena, presidente Gracias, gracias Muy bien, muy bien